Y continuamos en negocios en Telemedellín, esta vez con una historia de emprendimiento que se les aparece y virtualmente, como ellos dicen, es que fue real, o sea, se nos apareció esta oportunidad de negocios, gracias a una mamá que era muy juiciosa, muy emprendedora, una oportunidad de negocios que se abría, y ellos que deciden retirarse de un emprendimiento personal que tenía e incluso estaba finalizando el bachillerato uno de ellos. Pues bienvenidos, Alejandro Maya, subgerente, y Juan Carlos Maya, el gerente de la compañía Creaciones Textiles MA. Bienvenidos a Negocios en Telemedellín. Muchas gracias por invitarme a su programa. ¿Cómo fue eso de que la oportunidad se les apareció de ser emprendedores? Bueno, la verdad, esta empresa empieza por la necesidad de un almacén de cadena, de tener un producto. Entonces, alguien conocido nos dice que si podemos realizar ese producto. Le dice a mi mamá que era la que tenía, pues, el conocimiento en confección. Y mi mamá, claro, ella muy emprendedora, dice que sí, sin saber en qué se iba a meter. Entonces, cuando vio en lo que se metió, entonces ya nos pidió la ayuda. Nos reunimos como familia, por eso esto es una empresa familiar. Nos reunimos como familia y dijimos, sí, claro, es una buena oportunidad de negocio. Vamos a hacerle, empezamos a investigar, nos metimos, nos juntamos y arrancamos con el negocio. ¿Y qué es lo que pasó, Alejandro, al punto de esos errores que no comete al principio, pero de los cuales van aprendiendo y hoy se ríen de ellos? Es que es demasiado complicado empezar una empresa sin tener ningún conocimiento sobre el tema. Entonces, se cometen errores en costeo, se cometen errores con la plata, por decirlo así, no se sabe en qué se va y no se tiene el conocimiento suficiente, pues, para llevar adelante una empresa siendo un empírico. Sí, lo que están diciendo ahí, pues, palabras más, palabras menos, es realmente el punto de equilibrio al principio no les daba. Ese negocio, pues, sí, se metieron a hacerlo, pero realmente no les estaba dando los ingresos que ustedes esperaban que ese negocio les iba a dar. Exacto, no se sabía a qué entraba, pero no se sabía hacer el cálculo entre lo que salía, entraba, los gastos, los costos. Entonces, era muy difícil saber si el negocio era rentable o no, porque no teníamos determinado un punto de equilibrio. Juan Carlos, y entonces ustedes comienzan a hacer esos productos por una necesidad de un cliente específico, pero se van dando cuenta que el producto tiene muy buena aceptación, van escuchando a esos clientes y ¿qué pasa? Sí, la verdad, iniciamos con un solo producto. Vimos que tuvo aceptación con el cliente, entonces vimos la oportunidad de sacar más productos y presentárselos a ese mismo cliente y fuera de eso, los productos que ya teníamos con ese cliente, mostrárselos a otros clientes, empezar a ampliar el portafolio, pues, de clientes. ¿Y qué le decían los clientes? ¿Ustedes tuvieron que hacer algunos cambios en ese producto inicial? Sí, nosotros escuchábamos a los clientes, ellos nos decían, nos daban consejos de cómo debía venir presentado el producto, cómo les gustaba, cómo eran las tendencias de ese mercado, qué colores les gustaban, qué tamaño, y les hacíamos caso y les íbamos implementando el producto, así fuimos creciendo. Alejandro, usted le ha preguntado si realmente usted que estudió, si estudió Administración de Empresas o qué fue lo que hizo para llegar a ser emprendedor, pero usted dice, no, realmente yo he sido muy autodidacta, ¿cómo ha sido ese tema de la formación? Pues, principalmente hice, recién salió, como a los dos años de salir del colegio, ya estábamos con la empresa, me gustó mucho el cuento de la producción y me metí al Politécnico a hacer la carrera de productividad y calidad. Hice un semestre no más, pero me sirvió mucho, me abrió mucho la mente. Lo ponen a uno mucho a leer, sobre todo en el área de los negocios, de la producción, y eso me abrió la mente. Ya luego, él fue al Sena, a él le gusta mucho ir al Sena a estar preguntando cosas y a darse cuenta de lo que hay para mejorar las empresas y dimos con un seminario de productividad y calidad. Ese seminario nos abrió mucho la mente. Y actualmente están participando en Medellín Ciudad Cluster. Cuéntenos un poco ese tema de, si no saben, pregúntenme. O sea, por lo menos busquen a los emprendedores que están viendo el programa, busquen quién les puede colaborar, quién les puede acompañar en ese emprendimiento para que realmente sea exitoso o no sufran, digamos, tanto en ese proceso de creación de compañía. Sí, la verdad, le hacemos una invitación a los emprendedores que están viendo el programa. Ahí, no importa si uno es profesional o empírico, siempre debe estarse actualizando y capacitándose. Y esta ciudad y la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio, Interactuar, tienen unos programas muy buenos donde nos asesoran. El Sena. El Sena, claro. Tenemos que aprovechar todas estas oportunidades que nos dan. Sí hay ayudas, sí. Nosotros como emprendedores somos los que tenemos que buscarlos a ellos. Ellos están ahí con las puertas abiertas. Nosotros tenemos que ir y capacitarlos, ir la mente y recibir toda esa capacitación que nos dan. Sacarle un tiempo entonces a la formación, porque los negocios en el día a día los van absorbiendo. ¿Cómo fue ese crecimiento? Arrancaron con un almacén de cadenas. ¿Quiénes son actualmente sus clientes? ¿Quiénes son? Bueno, tenemos clientes, aparte del almacén de cadenas con el que iniciamos, tenemos otros cuatro grandes almacenes de cadenas como clientes. Aparte de eso, estos clientes son almacenes de éxito, almacenes La Catorce, tenemos Flamingo, Fatelares, y tenemos almacenes especializados en lencería para bebé en todo el Valle de Aburra y otras ciudades. Perfecto. Ahora ustedes son proveedores de almacenes, digamos, especializados en bebé en esos centros. ¿Por qué vieron que había una necesidad también en ese tipo de almacenes? No solamente de grandes superficies, sino ya ir mirando otro tipo de canales para llegar con el producto. ¿Cómo es ese aprendizaje, digamos, del tema de los volúmenes, el tema de las colecciones o las diferencias que un cliente quiere de una referencia frente a otra? Bueno, en verdad, en el mercado, como todo el mundo sabe, hay infinidad de productos para bebé. Lo que nosotros estamos haciendo, por decirlo, no nos lo inventamos, pero sí podemos, con un producto que ya existe, ser muy innovadores y muy creativos y ponerles el plus, el toque personal, lo que los clientes nos dicen a nosotros qué quieren sobre ese producto y nosotros ponérselo y llevárselo y darles gusto. Por ejemplo, nosotros hacemos varias cosas de lencería para bebé, toallas con capucha bordada y estampada, cobijas de varias referencias. Ningún producto del mercado de bebés tiene aroma a bebé. Se le creó la idea y el producto de nosotros sale para el mercado con un aroma a bebé. Fue una idea de un cliente. Alguna vez nos dijo, qué bueno que es sólida bebé. Y se nos prendió el bombillo y dijimos, vamos a buscar la forma de que ese producto bebe a bebé y lo logramos. Se lo llamó al cliente y tuvo mucha aceptación. Y es un gancho de venta. El olor atrae mucho al producto. Al verlo, el producto de nosotros es muy llamativo. Y al olerlo, entonces, llama más la atención. Es diferenciador. Ustedes comienzan entonces en el 2008, ya han pasado varios años y comienzan no solamente a ese punto, a llegar a ese punto de equilibrio, que al principio no llegaban y la gente les decía, no hombre, dejen ese negocio, porque si eso no les está dando, por lo menos para ustedes, ¿qué se van a poner a seguir con eso? Ya ahora no solamente les da a ustedes, sino que les permite generar empleo. Cuéntenos un poco sobre ese crecimiento que han tenido en estos años. Sí, la verdad, sí. Es un camino duro. No es nada fácil. Si fuera fácil, habríamos más empresarios que empleados. Y hay muchas tropiezas en el camino y mucha gente que dice, usted está loco, déjelo así, pare ahí, usted no es capaz, no siga, vea que... Está perdiendo calidad de vida. Sí, pero lo que le digo a los emprendedores o los que tienen una idea de negocio es que sigan adelante, sigan con sus sueños, sigan con su idea, toquen puertas, hay mucha gente que les ayude, nunca dejen sus sueños, se puede, todo es posible, para adelante. Bueno, de verdad, pues a Alejandro y a Juan Carlos Maya, hermanos, qué bueno que nos acompañaron aquí en Negocios Antele Medellín, contarnos que hacen parte de este programa de Medellín Ciudad Cluster, que están aprovechando las diferentes puertas que se abren en el país para los emprendedores, para formarse, para capacitarse y sobre todo para poderse rodear de esa estructura que hay, de esa estrategia de emprendimiento que hay creada en la ciudad y en el país. Entonces, pues qué bueno que de verdad lo están aprovechando y que vinieron hoy aquí a contarnos su historia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.